El grupo narcoparamilitar denominado Los Viagras utilizan a Antunes en Michoacán como escudo. En información de José Luis Lara, Martín Godoy, que todavía es procurador del Estado y que por cierto también tiene su larga cola que le pisen por proteger a estos grupos narcoparamilitares igual que a los que antes estaban, los templarios, ¿se acuerdan? Declaró que en Antunes no es tan grave el asunto, solo que como en este momento los Viagras están perdiendo terreno, pues ya no saben qué estrategia usar para que les ayuden. Minimizó los ataques en esta región ya que señaló que no son cárteles sino seguidores de células, como por ejemplo por ahí menciona que hay seguidores del cártel Jalisco cuando no está comprobado que gente del Mencho o de otro delincuente o lacra o criminal pues esté dentro de Michoacán referente a este grupo narcoparamilitar llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Y dice que hacen actos violentos para llamar la atención, pues sus protegidos lo hacen y lo hacen también para desplazar gente para que las empresas que sabe el mal gobierno de Michoacán que pues van a empezar a ocupar terreno para la minería, entre otras cosas, ¿no? También para la producción de aguacate y de limón, que es lo que deja mucha lana. Cada vez que existe un tema donde los grupos armados generan esta información en redes es porque ya se encuentran desesperados. Se sienten ya mermados y quieren llamar la atención. Luego generan mecanismos para que la autoridad vaya y les defienda su territorio. Generan algunos hechos violentos para que la autoridad se haga presente y ellos mantener su territorio custodiado. Pero la autoridad tiene que hacer lo suyo como deben, pero nunca lo hace. La tenencia de Antunes se ha convertido en una de las más violentas de Michoacán ante las constantes balaceras que ha ocasionado que hay un éxodo de familias a un albergue temporal. La lucha por el control de este importante corredor tierracalenteño o de tierra caliente como se dice ha ocasionado que 40 familias abandonaran sus viviendas para refugiarse en el auditorio municipal y otros en la iglesia del pueblo. A decir de los afectados por las tardes y noches se escuchan los impactos de arma de fuego desde rifles de asalto hasta granadas. De hecho, el rechinido de las camionetas están a la orden del día donde civiles fuertemente armados llenan de miedo las orillas de este lugar. Uriel Bautista Cabrera, quien es jefe de plaza municipal de Parácuaro mencionó que esta tenencia es un paso importante a la cabecera municipal por ello la lucha entre células delictivas para controlar este paso es fundamental. En redes sociales, videos de las constantes balaceras entre los grupos delictivos como son los Viagra si está comprobado y otros que se dicen ser Cártel Jalisco Nueva Generación que pues como les digo no está comprobado. Lo que sí sabemos también es que sí hay templarios y extintos aunque por ahí ya están resurgiendo que intentan a toda costa sentarse en tierra caliente. El primer abogado del estado confirmó que no existen denuncias por parte de las familias exiliadas de sus viviendas por ello exhortó a que acudan y denuncien para que la investigación tenga fortaleza. Ojo, yo les quiero aclarar algo antes de que vayan a malpensar los, ya saben quiénes, los imbéciles. Cuando yo estoy diciendo que el Cártel Jalisco no está en Michoacán no es porque los esté defendiendo sino porque hay un trato entre los Viagras y un grupo del Cártel Jalisco en donde pactaron que no iban a entrar. Además el Mencho tiene cuentas pendientes con el resucitado. Ya lo había mencionado y a través de José Luis Lara lo está confirmando. No hay en estos momentos Cártel Jalisco y esperemos que nunca lo estén y que se vayan estos grupos narcoparamilitares que quedan en Michoacán como son los Viagras y los Templarios y los arresten y los manden a prisión. Eso es lo que queremos para Michoacán y yo creo que los michoacanos quieren pero salen varios locos a querer hacer justicia por su propia mano. Existen leyes y deben de ser detenidos y encarcelados perpetuamente. A eso me refiero. Nosotros no somos criminales como ellos. Aclarado el asunto, continúo. No tenemos denuncia en relación a este tema. No sé si en el transcurso se ha presentado algo. Esto lo confirma el primer abogado. Lo cierto es que no. En Antunes se tiene identificado que hay presencia de gente de un grupo como del otro. O sea, que sí lo tienen. Y que se están generándose violencia entre ellos. Tenemos identificado la forma de operar del grupo de los Viagras. Cuando se ven agredidos, interceptan un camión y lo queman. Eso es muy cierto. Para que la autoridad vaya y defienda su territorio. Son estrategias delincuenciales vulgares. Utilizan a la autoridad para completar sus objetivos. O sea, les pagan con cualquier situación o les prometen varias cosas, ¿verdad? Pero también creo que la narcoautoridad los usa para que así los patrones de ellos que están más arriba, que son los empresarios, pues empiecen a ocupar terreno. Ya saben que en esa región hay muchos minerales. Si no, investiguenlo. En Antunes la violencia no es nueva. El corredor de Nueva Italia hasta Patzingán es vigilado por elementos de la policía Michoacán y del ejército mexicano. Sin embargo, son escasos los ingresos a comunidades, tenencias y cabeceras municipales ante los ataques entre civiles armados. Esperamos de todo corazón para la gente de Antunes, así como la de Tierra Caliente, que desaparezcan estos grupos narcoparamilitares. Acomode el lugar. Ya basta que Michoacán siga sufriendo después de tanto tiempo, desde el año 2010-2011. Llevan más de 7 u 8 años ante estas situaciones. Terrible. Terrible tener que vivir el caso de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, ahora hasta Oaxaca, ya también la presencia de estos grupos narcoparamilitares como el Cártel Jalisco, el Golfo Los Zetas, o hasta la propia familia michoacana, algunas células, pues se encuentran en esos estados. Ahora Michoacán está padeciendo. Les mandamos un fuerte abrazo y como dice José Luis, tienen que manifestarse, denunciar y no permitir que estos lacras sigan saliendo con la suya, igual que el mal gobierno que no quiere hacer su trabajo. Compas, les mando un fuerte abrazo. Por cierto, había un video de José Luis, pero es muy corto. Prefiero mejor difundir uno que por lo menos dure unos 3 o 4 minutos. Esperemos que pueda volver a transmitir. Para la gente que no le gusta que transmite y que les gusta andar viendo cosas, nada más le digo a esa persona que mandó el mensaje, que él no es nadie para mandar mensajes a esa persona que le quiso mandar a José Luis, que él no es nadie para decirle lo que tiene que hacer. Él está haciendo el trabajo que él puede y punto. Y si quiere subir videos es para informar, no para estar perdiendo el tiempo. Así que, aclarado el asunto y también para los demás, cuídense a los verdaderos compas y a los michoacanos y a todo el pueblo mexicano que estén al pendiente. Cuídense. Saludos.